bueno mi gente, pues mira, otro día más y aquí les voy a enseñar lo que vamos a estar haciendo vamos a chequear vamos a regresar con lo que vamos a estar haciendo el día de hoy vamos a estar tremeando estos arbolitos esto chequen estos maples los vamos a estar cortando la mitad y en realidad este arbolito ya está muy como se puede decir esto chequen este, lo vamos a estar cortando la mitad y la razón que la vamos a cortar en la mitad es porque la señora no quiere que se vaya creciendo más grande y no nomás eso también este este arbolito ya casi anda ya se está cubriendo aquí tiene un hoyo ahí se le mete el agua luego acá luego chequen luego este de aquí también y esto es lo que pasa cuando no los cortan bien normalmente pues a veces la gente los mismos dueños los cortan y pues como no saben eso es lo que pasa o chequen o chequen o chequen a ver espérate mira como estira ves también entonces oye mira tal vez se lo estaba aquí aquí olvidando en señales mira chequen ahí está todo lo pobrido chequen también esto ves un hoyo este el de aquí este no tiene nada esto nada más lo vamos a estar nada más lo vamos a estar como se dice nada más lo vamos a estar streameando todo lo todo lo que creció lo extra le vamos a estar recortando nada más nada más lo vamos a estar poniendo chequen vea vea lo que hay allá lo ven o no lo ven nosotros lo que vamos a estar haciendo con este 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 como se ve ya que terminamos el trabajo o chequen este si lo vamos a estar cortando este como por ahí la mitad eso es lo que vamos a estar haciendo con este y por lo mismo por la misma razón de que está muy grande y la señora quiere conservarlo algo chiquitito ahí está esto es lo que vamos a estar haciendo aquí atrás todo esto chequen esta esta manzana arbolito de manzana lo que vamos a hacer aquí también le vamos a estar quitando el pez mira como está creciendo chequen ahí está todo y ya de aquí empieza a doblarse todo lo que vamos a estar le vamos a estar quitando un poco de peso para que se enderece porque con este arbolito cuando tiene manzanas tiene se carga bastante a bastante manzana y pues todo el peso está aquí y se empieza a caer más entonces como les digo aquí los dueños pusieron estas fierros aquí que son para para eso para enderezar plantas o arbolitos pero este está muy pequeño estos son nomás para plantitas no son para árboles y luego pues el hilo que le pusieron tampoco no ayuda mucho está muy delgadito y también lo que les quiero explicar mira lo que pasa mi gente cuando amarren cosas asegúrense de poner protección como el viento el viento lo mueve el árbol y lo empieza a tallar para arriba o para abajo y mira lo que pasa y después pues le puede pegar le puede pegar ahí enfermedades y todo eso virus mira todo esto igual ya también y ya está allá arriba entonces cuando pongan eso o vayan a amarrar algo ponganle yo lo que yo uso normalmente yo lo que yo uso es una la manguera vieja lo corto como un ganchito y aquí así para que no no vaya pues lástima el árbol eso es lo que hago yo mi gente es todo lo que esto es todo lo que vamos en la parte de atrás eso ahí voy a poner un un lazo y lo voy a poner hasta el lado va a jalar esto para acá esto yo creo que ahí lo va a dejar esto no lo voy a quitar tal vez si voy a quitar ese hilo pero los fierros no porque a veces está muy duro si pues no no me quiero estar metiendo ese hilo mejor pongo un nuevo y algo más fuerte más largo y así para que la agarre más mejor aquí anda el Miguel mira el Miguel le ando preparando la herramienta mira ahí están las motosierras señale güey ¿cuáles son los que usamos? puro marca puro de marca puro marcas tío puro marca Kuchi aquí para el sushi oh ya pensé que estaba estrenado el sushi oh no güey y aquí tenemos ya listo y aquí está la camioneta para de aquí nomás llegar y tirar todo ahí tenemos la trailer la parte de atrás lo que vamos vamos a estar haciendo a este de aquí a ver espera mi gente chequen este árbol aquí a este no lo vamos a estar haciendo casi nada nomás lo que vamos a estar haciendo es de lo vamos a estar nomás como levantando para arriba pero está muy abajo y aquí pues la gente camina aquí y ya empieza a pegar ya lo vamos a estar levantando para arriba esto nada más nada de arriba nomás lo vamos a levantar pues todo el trabajo grande está atrás aquí nomás este árbol nada más y nomás una levantada para arriba ya es todo mira pues aquí ya vamos nosotros terminando el trabajo así es como se ve este a este nomás lo levantamos para arriba a este no le hacemos casi mucho de llevarlos ahí atrás para que miren como quedó y aquí andamos echándole ganas no hay de otra también la lluvia nos deja trabajar muy a gusto pero pues que se hace parte de la de la vida de la naturaleza so check in ya ahí está igual este de acá ahí está así es como los pidió la señora y dice que este de aquí se me dice que lo va a cortar ya fin del año porque no creo que lo haré mucho más es quien sabe es lo que dice ella que quiere que lo cortemos ya al año que fin del año ahí está también la estera así es como quedó esto aquí ahí está ahí está todo y el miguel ya regreso lo mandé a tirar la basura mientras él tiraba la basura yo estaba aquí recogiendo detallando cositas ahí asegurarme que todo se mirara bien saludos mi gente un saludo ahí ya no estaba mirando para la próxima vale vámonos